Recuerdo muy bien, y me da mucha tristeza cada que voy a viajar, porque él me decía, vas a hacer tu viajita así, me vas a llevar, sí te voy a llevar, no vas a usar, crees que no, si tú eres mi pareja, tú eres el principal, tú eres el hombre mayor que va delante de mí. Me abrazaba y me agarraba, me daba mi beso en mi frente y es lo que le pasa cada que yo viajaba. Por eso yo cada que viajaba yo venía al panteón a dejarle su horno, le agarraba la foto, le besaba su frente y le decía, hijito, me voy a ir de viaje, ahí vas conmigo, me cuidas, viste, y pues yo revés y vuelvo otra vez contigo. Eso, y eso me lo llevo todo, en mi corazón y lo que más me dolió de ellos, que me hayan quitado la tumba, porque era el único consuelo que yo tenía, que yo llegaba y le ponía las flores más hermosas, porque había dinero. Lolita, como le conocen sus allegados, vivió casi nueve años con don René. Se conocieron viajando e incluso planeaban el viaje a la eternidad juntos. Don René murió en el 2014, en sus brazos, tras varios días de agonía. Le metí la mano aquí en tu cabecita y no lloré en ese momento, no lloré. Le dije, mira mi amor, le dije, mira, te voy a pedir un favor muy grande, yo sé que me escuchas. Cierra tus ojitos, imagínate ver a Dios crucificado en la cruz. Tú fuiste devoto de la Virgen de Guadalupe, de San Puita Azcabeo, de tantos santitos, de las Madres Santísimas de Popoyitas. Y ellas te van a ayudar, que nuestro Padre Dios te va a recibir. Le dije, si en ese momento ya es tu final, mi amor, le dije, vete con Dios, que Dios te bendiga. Te quiero mucho, te amo, le dije. Un año después de su muerte, luego de que le quitaran el acceso a su tumba, comenzó el calvario para Dolores. Ahorita lo que me hicieron es que me quitaron la, miren, él me deja por medio del comisariado, me deja un papel, una sección de derecho, donde me deja al nombre mío y al nombre de la propiedad. Me lo dejaron, me lo dejó él, vinieron los elegidos a medir todo, sí, bueno, ahí está donde me está su papel. Tras la pérdida de su compañero, la tristeza la invadió. Luego, Lolita decidió vender lo que don René le había otorgado, para iniciar una nueva vida. Yo vendo, con el consentimiento de que me dejo bien los papeles de mi esposo, lo fui a presentar, llegué a los que iban a comprar y todo eso, y ahora empiezo en el pecho, me van a quitar la propiedad. Tengo que pagar, me voy a la mate, y eso es lo que no es justo, porque debe de haber justicia, no debe de haber tanta corrupción, porque ellos en el ejido se mandan y hacen lo que quieren, roban lo que quieren. ¿Por qué? Porque el pueblo, San José Terán, todo lo que es Terán, no dice nada, se quedan callados. Pero, ¿quién está tras el intento de despojo y acusaciones en contra de la mujer? Pelea, este, Erika Jiménez Sánchez, la hija de... ¿Pero ya murió? Ya murió. Ella ya muere y supuestamente ella le deja el poder al hijo, que es Luis Antonio Chay Jiménez. Así como lo escuchó, es el señalado por mentiroso y corrupto, comisariado ejidal de San José Terán, el repudiado durante las manifestaciones en el ejido por el colectivazo del pasado lunes, 22 de agosto. Ya cuando empieza a ser comisariado, ahí se ve, ahí se ve todo. ¿Por qué? Porque ya presenta, ese señor Roger Sánchez González, presenta ahí en el ejido, ahí en el tribunal agrario, y lleva unas escrituras. Cuando mi esposo me dice que aquí esta propiedad no me lo dejaba con las escrituras, porque todavía no había llegado al dominio pleno, o sea, no hay como escrituras. Desde el cerro de Guadalupe, todas las colonias por ahí, ese ahí, Cristo, no hay que ir por ahí, hasta aquí no pueden escriturar. Sí, todavía no se me ha llegado un arreglo. Entonces me dije, mira hijita, no te voy a escriturar, pero este papel vale mucho y mi firma está reconocida en el ejido. La mujer no solo está asustada, teme por su vida, teme terminar en la cárcel y teme hasta en las autoridades y los abogados, porque todos le han fallado. Ya allá en el tribunal agrario, empiezan a mover todo, pues, empiezan a demandar y tengo que asistir y existo y ahí está. Voy yo al ejido y hablo con el comisario, me doy el teléfono de tal abogado, y váyase con ese abogado, ¿qué le va a ver su asunto? ¿Quién era el comisariado? Este, don Juanito Díaz Cabrea. Bueno, me voy y, este, con ese abogado y le explico el problema, le doy el papel, está mi nombre mío, ¿cuál es ese documento? Y me decía, no le pueden pelear, es que hay un documento que dejó don René, sí. Pero para eso me dijo, voy a necesitar dinero. Sí, porque solté dinero. Tengo los papeles ahí, cuánto le conté y cuánto le di. ¿En qué tiempo? Como 240 millones. No da crédito. Mientras don René vivía, ni sus nietos, ni sus hijos estuvieron al pendiente. Es más, tampoco estuvieron presentes en su funeral. Cuando él murió, no fueron dignos de irlo a ver, ni siquiera en el sanatorio. Y tengo su familia de mi marido, y su familia de ellos también, que lo vieron, que no llegaron a verlo. Lo tuve atendido aquí, mi marido. No vinieron, ni qué decir, le voy a llevar un ramo de flor. Porque él me dio estudio, él me dio carrera. ¿Los nietos? Los nietos, nadie. Lo que es Antonio, Luis Antonio Chay Jiménez, Jorge Armando Chay Jiménez, Natividad Chacha, ni su hija Erika. Les dejó herencia, les dio estudios, pero no alcanzó a heredarles escrúpulos. Mira, les dejé, les voy a dejar tres tantos de herencia, por tres veces les dio. Y están peleando esto. Cuando lo dejó a mi nombre, al nombre de él, al nombre de los dos, después el comisario me manda a llamar, que iba a ser al nombre mío, porque ya era yo ya nada más sola. Por eso me dijo también él, si ves que hay problemas, tengo y te vas. Pero vas a entrar, cuando el día de Dios te llame a cuenta, vas a entrar a donde voy a estar, voy a estar junto a los dos. Pero no va a ser así. Él se va a quedar aquí, yo me voy a quedar en tu strata. ¿Por qué? ¿Por qué me quitaron eso? Si aquí era él, lo único que yo tenía. ¿Usted cree que no duele? Todo eso duele mucho, pero ellos no. No sé por qué juegan con dos caras. A Lolita, un proyectista del Tribunal Agrario, le pidió medio millón de pesos para arreglar su asunto. Le aseguró que todo estaba a su favor, pero le advirtió que habían otras personas interesadas en el predio en disputa. Usted me da medio millón y en abril sale su papel a nombre de usted. Y como no lo doy el medio millón, sale a nombre de Luis Antonio Chay Jiménez. Eso es lo que yo digo. No me leyó mi documento a la dextra, porque por eso hay un magistrado, ¿no? Que tiene que checar cómo va el asunto, ¿no? Y sale a favor de ellos. Curiosamente, el terreno que quieren arrebatarle a Lolita se vendió en dos partes y solo una está en disputa. Su asunto es atendido en el Tribunal Unitario Agrario número 3, ubicado en Tuxtla Gutiérrez. María de la Luz Rodríguez Mendoza es la magistrada y Rafael Campos Magaña, su secretario de acuerdos. Quienes tienen en sus manos la libertad de Lolita. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Amén. Amén.